Un camión de pasajeros que circulaba la noche de este jueves con rumbo de Puerto Vallarta, Guadalajara, y una camioneta tipo Chevro le chocaron de frente en el tramo carretero de lo de Marcos y Villa Morelos, más exacto en el kilómetro 105. La fuerte colisión provocó graves lesiones al conductor de la pick-up, quien fue atendido por elementos de protección ciudadana y bomberos de Nayarit. Dicho impacto provocó el alcance de por lo menos dos vehículos que circulaban por el lugar, del cual no se reportaron hasta el momento lesionados, solo dañan materiales a sus vehículos. Los hechos se registraron pasadas las 23 horas. Al parecer, el camión de pasajeros se impactó con la camioneta de lleno para después impactar a los demás vehículos que no pudieron parar la marcha, al darse el aviso a los cuerpos de emergencias. Al lugar, acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional División Caminos para prestar ayuda a los afectados. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el número de lesionados, aparte del conductor de la camioneta, que fue auxiliado de inmediato y llevado a recibir atención médica a un hospital de Guayabitos. Para CPS Noticias, Israel Torres.